Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve Vuelve, todo vuelve, vuelve, todo vuelve, dar la mano a un hermano Vuelve, si das amor o una flor, todo vuelve, todo, todo lo que damos vuelve Bienvenidos a una nueva emisión del programa de SADIV Como siempre hay mucho material para compartir con ustedes y en esta ocasión muy variado En un primer momento veremos los festejos del 25 de mayo que se realizaron en el centro de día Luego veremos un paseo por la ciudad realizado por el aula número 9 Y acompañados por una guía turística del municipio de San Pedro Luego veremos también la despedida de una de las orientadoras que hace muchos años que estaba en SADIV Vamos a ver después la visita del veterinario Enrique Bandieri de la ciudad de Villa Ramallo Quien en el marco del Día del Animal nos vino a brindar consejos sobre cómo cuidar a nuestras mascotas Como ustedes saben acostumbramos a celebrar las fechas patrias y el 25 de mayo también lo celebramos Vamos a ver la convocatoria de todos los salones en el Zoom del centro de día en el salón de usos múltiples Donde distintos salones participaron de este evento Vamos a ver la llegada de los abanderados y escoltas Vamos a ver la entonación del himno Marcelo García del aula número 1 hizo un recitado Veremos también vendedores ambulantes Y por supuesto los bailes folclóricos a cargo de la coordinación de Luis María Rodríguez Compartimos con ustedes entonces el festejo del 25 de mayo En tercer lugar vamos a recibir a los abanderados y escoltas El abanderado en este caso es Bernardo Figueroa Y sus escoltas Marcelo Cardoso y Gabriel Díez Los felicitamos Felicitamos a ellos por ser portadores de este orgullo Y juntos vamos a entonar ahora las estrofas de nuestro himno nacional argentino Música 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 Oíd mortales el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido de rotas cadenas Vete en trono a la noble igualdad Ya a su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sol Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Si al meternos los laurenes Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria ¡Oh, juremos con gloria morir! 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 de estrella, la madre tierra con el maíz. Piedra que lindo mi país paisano, venga conmigo y no me millore así, si le han vendido una portal de fulgura, millore primero lo que tiene ahí, Piedra que lindo su país paisano, rompa el sepolete que tiene ahí, la tía no sufre si lo abandonamos, yo que busterlo lo pienso y me quedo aquí. Así que vamos a recibirlos a los vendedores ambulantes, representando aquella época colonial. Recibimos al aguatero, antes vendían agua por las calles, ¿no es cierto? Recibimos a las pasteleras que tan ricos pasteles vendían, recibimos a la lavandera que se llevaba un trabajo duro, la pobre lavandera. Tenemos al aguatero, tenemos a la pastelera, tenemos a la lavandera. ¡Qué linda! Recibimos a la masa morrera que trabajaba mucho. También estaba el lechero, el velero, el velero que nos vendría muy bien un día como hoy que no hay luz. Y el lechero por supuesto para acompañar los pasteles y la mazamorra. Porque ya la traían desde Europa y fueron acriolladas acá en la Argentina. Y los campesinos, los peones, miraban a estos señores y bailaban de la manera que ellos los veían, lo trataban de imitar, de copiar. Así que vamos a ver una forma de bailar de salón y otra la forma de campo. Aún me ofreceré dinero y otra promete amarme. ¡Alegre! ¡Cuánto será que diga aquella feliz mañana que nos lleva a los ojos! ¡Cuánto, cuánto, cuánto mi vida? ¡Cuánto! ¡Cuánto, cuánto mi vida! ¡Cuánto! ¿Cuánto? 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 Una y dos me andan queriendo Y no sé con cuál quedarme Segunda Adentro Si me caso con la rica Media y pesa Si me caso con la voz Ser un triste enamorado Alegre Cuando será que diga Que ella se necesitaría Que no se ve en los ojos Y no se ve en los ojos Cuando, cuando Cuando, cuando Cuando, cuando Cuando, cuando Cuando, cuando Una y dos me andan queriendo Y no sé con cuál quedarme Cuando, cuando Cuando, cuando Cuando, cuando Cuando, cuando y 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 Rebeca Álvarez nos estuvo acompañando en este recorrido turístico por el casco histórico de San Pedro y por otros puntos a pedido del público, contanos Rebeca como la pasaste en este recorrido La verdad muy bien, muy cómoda, increíble, tal vez tenga que ver que a mi me gusta particularmente trabajar con este tipo de grupos, yo siempre digo a ver, bienvenido todos los contingentes que vengan de jubilados, de estudiantes, pero los chicos chiquititos y la gente mayor y si es especial, mucho mejor Me reconforta, es una actividad que me reconforta y la verdad con ustedes espectacular Me gustó la participación también que tuvieron ellos ¿Quieres hacernos un breve resumen de qué puntos estuvimos viendo? Bueno, comenzamos con la historia sobre el lugar en donde nació San Pedro que es donde actualmente está ubicada la municipalidad yo les contaba que anterior a la municipalidad estuvo ubicado ahí el convento que le da el nacimiento a lo que primero fue una villa, luego el pueblo y después por último la ciudad en 1907 y después continuamos viendo un poquito lo que es la plaza la historia de la plaza, de por qué había una plaza, de cómo se trazaron las calles de la iglesia, de los contratiempos que hubo con la construcción de la iglesia nos fuimos acercando así de a poquito a la costanera alta luego hicimos la costanera baja y a pedido del público, como vos decías, nos dirigimos hasta el puerto y ya que estábamos ahí, visitamos o vimos desde afuera y comentamos un poquito de qué se trataba la sala Eduardo de Pietri de recuperación histórica bueno, acá estamos, en el punto que partimos nuevamente y reitero mi agradecimiento a la visita de ustedes y reitero mi invitación a que sigan viniendo, es hermoso y nos vemos en el año El Centro de Día Ya que hace mucho tiempo que nos acompañaba Silvia Martínez Dejó su función porque se va a dedicar a una también mucho más linda que es ser mamá Así que vamos a ver su despedida en el Centro de Día Donde se hizo un pequeño agasajo Hubo palabras, hubo obsequios y por supuesto mucha emoción Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video